Buenas señores, nos ha hecho una amenaza con denunciarnos y ha empezado a lanzar bulos una abogada musulmana del PSOE y diréis ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, sí señores. Y en Twitter, por cierto red en la que ha intentado hacerme un escarnio pero me tiene bloqueada me tiene bloqueado, qué curioso. Y se ha inventado, cuando le ha feado lo que estaba haciendo, se ha inventado una historia una historia ridícula que ahora vamos a comentar. En primer lugar quiero que veáis quién es esta mujer. Es esta que tenemos aquí. Se llama Aya, bueno, sus apellidos es Benjamama Cadoury y es este personaje siniestro que está al lado de Teresa Rivero que en esta foto parece un malo de Spiderman. Bueno, pues ya sabéis todos quién, obviamente, en Blende Verde. Cogió y se viralizó bastante la publicación suya. Nos amenaza con denunciarnos y además se dedica a inventarse historietas fantásticas. A lo cual, ahora va a haber una sorpresa al final del vídeo que a ella le va a llegar en forma de burofax. Aquí tenemos el tuit. Dice, me encargaré yo misma, Frente Obrero de España, a mí no me puede etiquetar porque me tiene bloqueado, de que todas esas mujeres que habéis grabado sin consentimiento en un mercadillo de parla... Bueno, esta mujer hay una cosa que no comprende muy bien. Es abogada, no sé cómo habrá aprobado los exámenes. Las comas... Las comas no van con ella. No van con ella. Las comas es una cosa de fascistas y ella ha optado por no poner ninguna, no sea que la acusen de ello. Que os demanden judicialmente y se hace falta por utilizar sus imágenes para hacer vuestra campaña de odio rancia de nuevo. Besos y abrazos y suerte. Besos, coma, abrazos y suerte. No, ni una coma. Es que esto en realidad se leería así. Me encargaré yo misma, Frente Obrero de España, que todas esas mujeres que habéis grabado sin consentimiento en un mercadillo de parla... Que os demanden judicialmente y se hace falta por utilizar sus imágenes para hacer vuestra campaña de odio rancia de nuevo. Besos y abrazos... Bueno, no he podido. No he podido con el final. Ya necesitaba aire. No hace falta buenos pulmones para leer esto. No sabe ni escribir. De hecho, lo vamos a ver ahora en otros tweets. Pero esto es una amenaza verdaderamente ridícula porque nosotros hemos grabado por la calle la realidad que estamos viviendo en España. Fin. No hay ningún vídeo de fulanita de no sé qué. Aquí está. vive en tal calle. Mirad su cara. No es real. Estamos paseando, yo estoy grabando y hay gente de fondo. Fin. Yo no me he dedicado a sacar a nadie. Y por la calle se puede grabar. Y a ver si esto es verdad. Estoy esperando porque primero me tendrá que llegar que rectifique y luego tendrán que poner la denuncia en base a eso. Vamos, yo no soy Harvey Specter, pero es que esto es de primero de no ser gilipollas. Ahora meteré a Pau para que dé su visión jurista. Pero esta persona, ¿qué es lo que quiere? Una publicación con me gustas. Ya está. Y ha tenido una. ¿Todos los comentarios se dan en contra? Sí. De hecho, os invito a que vayáis a ver el tweet y veréis como todos los comentarios son llamándola de analfabeta para arriba. Pero ese no es mi problema. Los me gustan los tiene, que es lo que ella quería, ¿no? Yo a este primer tweet contesté. Puso más, pero bueno, no son muy interesantes. Yo contesté. Es curioso que vayas de defensora del horror de tu secta y luego me tengas bloqueado para que no te conteste. Sois todos iguales, cobardes, que solo sabéis abusar. Si no podéis, a denunciar y hacer escarnios públicos. Gracias por la publicidad. Seguimos adelante. Y todos los comentarios de riéndose de ella, patético. O sea, por lo que hizo. Entonces, de repente, me contesta, a pesar de que no me... me tiene bloqueado, pero me contesta y me dice, usted, el año pasado, pagó a sus compatriotas con N, no compatriotas, compatriotas, para encontrar la ubicación de mi casa, todo sin ninguna coma, porque tenéis miedo de ver a una mujer racializada en las instituciones. En primer lugar, no sabéis quién eres. Nos has aparecido ahora en nuestras vidas. Tenemos ni idea de quién eres. Yo no he pagado a nadie para buscar nada de ninguna casa ni de nada. Esto es ciencia ficción. Y te vamos a denunciar. Porque estás acusándome de algo que no es verdad. No sabemos quién eres, no te hemos... no hemos pagado a nadie por nada, no hemos investigado nada de ninguna casa tuya ni absolutamente nada. Pero como es mentira, te vamos a denunciar. Y como tienes puesto en el LinkedIn quién eres, pues tenemos tus datos. O sea, te vamos a denunciar. Porque no vamos a permitir que estés aquí intentando hacer política en base a intentar subirte a nuestra espalda porque tú no eres nadie. Lo más que tienes es una foto con un trasgo en una manifestación. Nada más. Entonces, lo siento mucho, pero nosotros sí te vamos a denunciar a ti. Lo tuyo tiene pinta de que es mentira porque estamos esperando y no llega nada. Pero lo nuestro no va a ser mentira. Te vamos a denunciar por difamación. Porque nosotros no hemos hecho nada de esto. Y además dice, tú en especial trataste de hacerme la vida imposible y no lo conseguiste. Es como no sé quién eres. No sé quién eres. Y dice, solo me diste razones para seguir. ¿Para seguir dónde? Si eres del PSOE. ¿Qué te crees que estás en la resistencia francesa contra los nazis? Que estás en el PSOE. Tú eres el sistema. Luego me pone otro. Atentos, ¿eh? No voy a permitir que por una campaña electoral vayas grabando a gente como si ella fuera, no sé quién cojones te crees que eres. Además que es que eso ya lo hemos hecho. No tienes una máquina del tiempo para deshacer lo que hacemos o lo que ya hemos hecho. O sea, es que da igual. Y vamos a seguir haciendo lo que nos dé la gana. Y menos una tía del PSOE nos va a poner limitaciones de lo que tenemos o no que hacer. Por favor, ridícula. Respétate un poco. Sigo leyendo. Sin su consentimiento y más por un fin único. Señalarles como peligro para la sociedad cuando lo son. O sea, encima... Esto no me había fijado antes. Encima se le ha olvidado poner el no. Señalarles como peligro para la sociedad ella querría poner cuando no lo son. Y ella la ha puesto cuando lo son. Un momento. No estarás cometiendo un delito de odio aquí. Aquí lo que pone... Entonces, nos está dando la razón. Señalarles como peligro para la sociedad cuando lo son. Pero si es que esta mujer al final es subconsciente la traiciona y dice si es que tienen razón. Hace falta políticas de re-migración. Esta gente tiene razón. Volvamos todos a Marrakech. Es lo que le falta decir. Continúo. El único cobarde aquí eres tú que para seguir viviendo de la política has elegido ir de matón. Bueno, yo no vivo de la política. Tú eres del PSOE. Eres del partido de los GAL. De la Calviva. De los seres de Andalucía. Del caso del Tito Berni con las prostitutas. Del caso Coldo. De la amnistía. Tú eres de ese partido. Tu partido, la gente de tu partido sí que vive de la política. Porque solo quieren sacar dinero mientras nos arruinan la vida. Tú formas parte de esa basura. No nosotros. Lo cobarde es arrimarte al poderoso y dedicarte a poner el cazo. Y a seguir directrices de modas ridículas del sistema. Que es lo que haces tú. Así que lávate la boca. Antes en la foto hemos visto que te hace falta en general. Ya no ni siquiera para hablar de nosotros sino en general. Lávate la boca y luego ya después hablas de los demás de política. Porque tenéis mucho que callar en el PSOE. En Marrocos también. Y lo de ir de matón no sé si grabar por la calle es ir de matón. Pues no sé. No sé. Pachi López es mucho más matón con los periodistas que no le gustan y no te veo decir nada. Yo solo he paseado por la calle con un móvil. De hecho no me he metido con nadie. Simplemente he mostrado una realidad. Y mostrar la realidad nunca puede ser algo negativo. Y luego quiero mostrar algunas reacciones. Todo esto teniendo en cuenta que ella a mí me tiene me tiene bloqueado entonces no puedo no puedo interaccionar con ella nada más que cuando me pasan las cosas comentarlo así. Pero vamos que te llegará el burofás ya te lo voy adelantando. Y viendo cómo escribes no quiero pensar cómo eres de abogada. O sea estoy deseando ir a juicio contigo. Porque tienes que ser un show declarando. Yo soy muy bueno te aviso. Tengo mucha práctica. Así que nada nos vemos en el juicio y ya me comentas a nosotros y al juez todo esto. Abogada musulmana del PSOE un saludete de nuestra parte. Y ahora vamos a meter a nuestro jurista de confianza Buenas tardes. Pau Jan le puedes si quieres ver quién es puedes buscar en internet haya Pau Jan es el abogado búscalo y ahí encontrarás todo su nombre. Sí es un nombre de la India que tengo yo. Increíble la performance de esta abogada la indignación que le corroe es cierto una cosa que ha dicho Robert al principio que ya vamos a puntualizar para dejarla clara aquí en todo caso las personas que aparecen que no quieran estar pues pueden pedir una rectificación ya está después en base a lo que hagamos nosotros podrá haber una denuncia pero es verdad que a mí me gusta creo que vamos a verla antes por nuestro juicio contra ella por pero yo de verdad no sé si le ha dado algo o realmente o cree que soy un espía cree que soy James Bond claro y que voy por ahí chan 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 para mi ser imposible pero no ¿cómo lo haces Roberto? ¿cómo lo haces? no me dedico a eso fíjate qué cosa la doble vida de Roberto investigando a la señora esta que conocimos ayer por los días o sea por las mañanas por el día presidente del Frente Obrero soy historiador y por las noches espía supremo soy Batman que encima no solo es investigar sino que le has hecho la vida imposible Roberto yo vamos tiene que tener el cuarto lleno de fotos pero luego la investigación según ella en su cabeza en su historia para para qué con qué fin para que deje de hacerlo supone que le hemos espiado para qué o sea vale tú espías pero hay que hacer algo después para forzar a eso pero es que ella cree que es porque no nos gusta que haya una mujer racializada en las instituciones ha dicho eso literalmente que es como pero vamos a ver hay así con este vídeo ya creo que la gente va a decir madre mía quieres esta señora y por qué no quería conocerla antes o sea le vamos a dar las razones Robert has tenido repercusión con el spot del Frente Obrero quien no lo haya visto ya verlo y ha salido nuestro amigo periodista de la caverna a retuitear lo que ha puesto esta abogada entre gente lista bueno claro Antonio Maestro experto en fascismo ya sabéis sí él piensa que Ramiro Ledesma en realidad es Rafael Ledesma un clásico y que es un portero de fútbol no sé si le conocéis pues es como si yo en vez de decir al pintor austriaco en vez de decir Adolf tal digo Rodolfo tal Rodolfo ¿qué conocimiento tienes de ello? pues nada nulo sí 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 por el lado retuit ¿por qué? porque es contra mí porque como sabe que me río de él siempre que puedo porque es que a ver es un abuso reírte de Antonio Maestro sí él ya tiene bastante castigo ya tiene un castigo claro pero pero yo no pierdo ninguna oportunidad porque como nos difama siempre pues cuando puedo lo digo es increíble a mucha gente le has cogido el spot si quieres porque nadie se atreve a hacer estas cosas nadie tú me lo sé por el electoral ves el nuestro es como sí 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 de hecho gracias desde aquí a todos los progres que lo han movido porque han tenido mucha repercusión muchos progres moviéndolo incluso alguno ha tenido más repercusión que la publicación inicial y el vídeo lleva muchas reproducciones o sea ha llegado a mucha gente el vídeo gracias de corazón en mi cuenta solo 155.000 pero claro se ha visto mucho más en otras no no es que he visto medio millón de reproducciones en otras cuentas y en progres incluso o sea que gracias hemos conseguido saltar mucho Europa que yo quería pero bueno poco a poco lo conseguiremos bueno tenemos alguno más por aquí por ejemplo bueno a un ser conocido si te parece bien Roberto Comparto vale que es un señor que no pone ni su cara aunque todo internet sabe la cara que tiene y si es como os la imagináis el señor Pipa que dice esta invasión ¿eh? no sé quién es pues es un tuitero mediocre es un progre ¿no? hombre es en la punta de lanza de los progres en Twitter ahora mismo al lado de otros grandes esta invasión la de verdad o sea mira eres ridículo de verdad eres ridículo porque no eres capaz ni de ver las estadísticas sí la invasión es la de los guiris que no están haciendo nada en un porque claro lo que importa son los que se quedan es decir los que vienen a hacer turismo dejan el dinero y se van que a mí ese tipo de turismo no me gusta esa gente se va o sea la clave de esto es que se va o sea aunque creen un problema se va se va es decir es fácil cambiar la regulación y cambiar el tipo de turismo que queremos es muy fácil la cuestión es los que se quedan esos pueblos del Levante lo que hay en Mallorca etcétera y si miramos el número de alemanes ingleses etcétera que hay aquí miramos el número de marroquíes por ejemplo o de argelinos es ridículo o sea esto es de ser un indigente mental y no saber ni sumar porque aquí el problema está en no saber ni sumar sí efectivamente es que es pero claro nunca se no lo verás en después bueno pues en vídeos míos y en mi libro sí se ve sí y sí que hablo de ello también lo que pasa es que claro es mucho menos problemático y hay que admitirlo este tipo de inmigración que la OPA y los problemas que crea son totalmente diferentes la cuestión es cuando gente como ellos hablan de la OPA sí porque nosotros estamos hablando es como cuando en Francia hay gente que dice sí es verdad hay mucha inmigración suiza en no sé dónde el problema que hay en Francia es que se ha convertido en África y si alguien se dedica a poner el punto de no pero es que nadie dice nada de esto es que eres patético eres un servil y eres una persona sin ideología ninguna eres un indigente mental y eso es lo que pasa que la gente no está acostumbrada a que se lo digan el otro día pasó con Anuj con esa conversación que hubo en Twitter no está acostumbrada a que la gente le diga lo que es y todo es porque ahora luego se enfadan pues así es la vida que de hecho Roberto en tu libro de inmigración incluso mencionas los porcentajes de gente de Reino Unido o Italia que hay en ciertas partes de España claro pero pensad que crean los mismos problemas que la gente de los contextos islámicos es que esta gente vive de verdad puesta de popper en un sótano de malasaña porque no hay otra opción no hay otra opción para que esto no lo vean efectivamente y la gente dirá uy como ha dicho eso es la verdad lo estáis pensando todos todos pensando en lo que he dicho ya está tal cual hemos tenido también a una periodista de un periódico que se llama Izquierda Diario uy que bueno es esto y que analfabeta es ponlo bueno lo leo si quieres no da leelo leelo venga va el spot del bueno ponlo pero lo ponemos aquí en edición el spot del frente obrero deja claro que votarles es votar racismo nosotros no creemos en las razas es una cuestión étnica por lo tanto mal empiezas Lucía españolismo no españolismo no orgullo español sí patriotismo sí pero españolismo qué quieres decir supremacismo algo así no no somos supremacistas y odio a la clase trabajadora migrante atentos a esto esto es buenísimo para ser clase trabajadora hay que trabajar yo lo quiero dejar ahí es decir la gente que se dedica a robar que está lumpenizada etcétera eso es eso es una parte de la sociedad que habría que acabar en el sentido de que dejen de ser así y que puedan integrarse en la sociedad un grupo social que vive al margen de la sociedad y que solo crean problemas y gastan recursos hay que decirlo claro podéis ver lo que dice Marx sobre el lumpen y daros cuenta de que no estoy ahora mismo siendo muy correcto políticamente en comparación no pueden ser más miserables bueno a dominem ni tampoco más útiles al capital dice una tía que defiende tiene la misma línea que las grandes empresas sí que se alimenta la división de los trabajadores sí la división a ver cuando quitan lo de obrero del nombre a ver cuando te te vas del país a vivir a otro sitio y nos dejas en paz sí una pregunta pero lo mejor es el siguiente comentario dice Solvedo el Frente Obrero difunde el odio contra los trabajadores inmigrantes es mentira fomentando la exacerbación de las divisiones de la clase trabajadora dice por ello me parece un error usar el concepto de clase trabajadora inmigrante y pone estás ayudando a Frente Obrero hay una clase trabajadora ¿os tenéis cuenta? en todas las aquí confunden clase obrera con los trabajadores y cosas distintas pero es que no no les da de verdad no les da no les da de hecho este grupo creo que es trotskista ¿no? sí, sí, sí hombre pero estos nos han dedicado unos cuantos artículos históricamente esta gente no sabe si llamarnos fascistas stalinistas no saben no saben no saben tienen dudas de ¿qué les llamamos? no podemos ya no tenemos las cosas claras esta gente son los mayores mamporreros son los que piden el voto antifascista en las elecciones o sea el voto al PSOE sí es este tipo de gente gente que vota al PSOE como gente super comunista que había en en el mini PSOE que están ahí y que iban de oh sí no sois lo suficientemente no sé qué no sé cuánto y ahora están pidiendo a ver si se mete Felipe González en su partido o sea ahí está lo revolucionario ¿eh? como sois después hay un comentario que se ha repetido y qué bluff son es que qué golpe esperad que llegue el día de las elecciones porque lo de que no hagan fotos a la gente de sus actos ya huele pero es que ya cuando cuando sea el día uy qué día nos van a dar qué día Robert se ha repetido mucho el comentario de que lo único que muestras en el spot es gente conviviendo en paz no lo que muestro es la masividad porque eso es un mercado policía y de hecho había tenderos que nos decían anda que no tienes trabajo aquí ya verás aquí sí que vas a tener que trabajar y eran los currantes sí o sea si alguien piensa de oh no allí han encontrado animadversión de los españoles no y esto nos decían los gitanos que había allí es verdad es verdad el refleto obrero o sea así fue literal y de hecho es que también esto que quieren hemos ido allí a mostrar la masividad estuvimos a punto de ir donde la mezquita de la plaza esa terrorífica que hay pero dijimos queremos mostrar la masividad aquí se va a haber más pero estábamos para ir para allá y si hubiéramos ido hubiéramos tenido conflicto seguro y nosotros no somos Vox hubiéramos tenido el conflicto y luego que hubieran dicho oh han ido allí el fascismo a imponer y a provocar que tal que cual el caso es estar lloriqueando todo el día hemos ido a mostrar la masividad se ha visto la masividad en el vídeo si se ve la sustitución étnica si eso es que es lo que quieren eso es una pelea quieren que es lo que quieren ya que si la hubiera el fascismo igual pero es que no entiendo que vayan a Parla que vayan a la plaza y alrededor que vayan allí que digan a ver si pasa o no pasan cosas en Parla además es que es encefalograma plano es muy triste pero bueno a mi me hace gracia porque es un síntoma menos capacidad intelectual tiene más repite esto yo de verdad a la gente más limitada que he conocido nunca de internet son justos los que dicen esto porque hay otros que dicen otras cosas pero esto justo es que ni siquiera son capaces de comprender el el vídeo ya no les da la capacidad intelectual para comprender el vídeo tal cual pero bueno para ellos no es una mala señal que de repente no haya ningún español en espacios típicamente públicos de una zona como Parla por ejemplo no eso no es malo ve a hablar con la gente de Parla a ver que dice que son rollo malasañeros todos ya 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 viene una burbuja urbanita a la abogada musulmana del PSOE a ver si recuperas tu dignidad a ver si aprendes a escribir y a ver cómo hablas en el juicio tengo ganas de ver lo buena abogada que eres yo también creo que eres un poco fantasma un poco quiero decir muy fantasma y respeto a toda la caterva de progres de hippies mugrientos que se han dedicado a criminalizarnos y a decirnos de todo menos bonito leed leed culturalizaros saliros de esa secta nefasta en la que estáis id al gimnasio y si podéis daros una duchita después de entrenar un abrazo a todos y a seguir dando gana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!